Ya este vídeo es tercera vez que lo grabo porque ha salido una cosa nueva cada vez que saco los cálculos, ok? Y bueno, lo primero que quiero anunciarte es que ya hicieron los cambios en lo que es el AXS Lo acaban de anunciar, te lo voy a mostrar aquí en pantalla Acababa de grabar un vídeo mostrándote qué iba a pasar en el mercado si ese cambio no se daba Pero bueno, ya lo hicieron los de SkyMavis, siempre rápidos con sus acciones Ok, ok, aquí ya es oficial la noticia Han reducido el coste de AXS en la tarifa de reproducción en el breeding, ok? A 12 AXS en lugar de 4 como era anteriormente Este es otro movimiento para demostrar la atención y cuidado que ponemos en equilibrar la economía de AXS Al tomar esta decisión analizamos el valor relativo de la AXS frente al SLP como un porcentaje de tarifa de reproducción, ok? Entonces viéndolo desde esa perspectiva, si nos vamos para acá En lo que es la tabla de breeding, ok? En esta tabla de breeding, aquí, esta es la que yo les compartí Ya estuve actualizando aquí algunos, verdad? Aquí actualicé, estos ya están 2, 2, aquí todavía hay 4 No los quise actualizar, todos los estaba actualizando mientras grababa el vídeo, ok? Mientras les hablaba a ustedes, pero dije va a ser un vídeo muy aburrido Si me pongo a actualizar absolutamente todos los precios aquí en vivo, ok? Ya esto, si tú tienes un clon de esta tabla o la has clonado o algo Bueno, aquí puedes hacer esos cambios Entonces hay que cambiarlo con todos para que sean 2 Aquí puse el valor de AXS por breed para que sea más fácil Y simplemente es una referencia a esta página, ok? Ya viéndolo desde esa perspectiva y el costo por breed baja bastante Y el costo actual de los hijos está en este valor Por 344, el más barato, una cría, ok? Sin embargo, de que está a este precio, vamos a ver Aquí, no, esto está mal Vamos a ver aquí, esto es por 2, ok? Esto es por 2 Y bueno, aquí esto sí es también, aquí Entonces serían 200 dólares sacar una cría, ok? La primera cría Y ya de ahí para arriba, pues todas las demás Entonces ya están corregidos los valores en la tabla principal Espero que lo vayan haciendo Lo voy a hacer en la tabla que compartí para que quede todo 100% claro Pero lo que había yo mencionado anteriormente Era que si no hacían ese cambio Estos AXS que estaban aquí en el Marketplace en este momento A .94 iban a estar en pérdida Todas las personas que estuvieran vendiendo estos AXS Iban a quedar en pérdida Porque el valor medio, el valor más barato Estaba costando 400 dólares crear un AXS Y lo estaban vendiendo aquí en 300 Entonces estaban vendiendo por debajo del precio del mercado Yo les recomendé en ese vídeo que estaba grabando De hecho aquí estaba hasta la portada Ya lo subí De hecho si nos vamos por aquí Vamos a ver, aquí está subido Ya está subido el vídeo Ya tenía todo listo para compartirlo Ok? 26 minutos allí Analizando lo que era el mercado Porque fue un vídeo de análisis del mercado Y hicieron ese cambio Me di cuenta que anunciaron esto Entonces bueno ¿Qué es lo que quiero que veas ahora con estos cambios Para que tomes allí tus medidas? Gracias a AroMás que compartió un vídeo Mostró los cálculos de cuánto se gana de SLP en cada nivel Ok? Entonces yo te iba a decir unas matemáticas aquí Para que tú lo tengas en cuenta Si tú tienes un equipo De solamente 3 AXS Ok? Tú solamente vas a tener 20 de energía De esas 20 vas a ganar 10 Ok? Si llegas a un nivel Perdón 10 entre 2 serían 20 Entre 2 Pudieses ganar 10 solamente Si tú estás Tienes un buen equipo Y has invertido En un equipo de reptiles Con terminators Y cosas así O unos buenos peces Esos equipos te permiten llegar Un buen equipo te permite llegar a las 1900 copas Es decir, estuvieses ganando O puedes estar ganando 20 SLP Que fue el cálculo que yo saqué En el ejercicio pasado En uno de los En el Hace dos vídeos Entonces serían 200 SLP diario Que pudiese estar ganando una persona Con un buen equipo En competitivo En arenas Ok? Más los 75 Más 75 Que son los de la misión Ok? 275 por 30 días Estamos hablando de 8000 8250 SLP Si gastan toda la energía En peleas Ok? En competitivo En arenas Y si multiplicamos esto Por Multiplicamos esto por .21 Que está actualmente Serían 1732 dólares Ok? De retorno de inversión Ok? Ahora ¿Qué pasa? Una opción que pueden hacer Las personas que juegan Su propia cuenta Ok? Están los becados Que bueno Ya ahí sacarán sus cuentas Si les renta Pero una opción Que puede hacer una persona Es que se compre 7 Axis de estos A un precio de aproximadamente 298 Que está actualmente Estamos hablando De 298 Por 7 Adicionales Serían 2086 dólares Invertidos En estos Axis Baratos ¿Para qué se invertirían En esos Axis? En esos Axis Se invertirían No para dar becas Ni para Llenar el inventario Ni para embasurar Tu inventario Sino para tener Las 60 energías Si tú tienes 60 energías Estamos hablando De 60 Y ganas la mitad Ganarías 30 batallas Si estás en ese nivel De copas Porque tienes un buen equipo Estaríamos hablando Ya aquí De Por 20 Serían 600 al día Más Los 75 Estamos hablando De 675 SLP al día Por 30 Son 20.250 SLP Al mes Si multiplicamos Eso por .21 Que está Actualmente Estamos hablando De 4.252 dólares Versus 1.700 Que habíamos hecho En el ejercicio anterior Por aquí A ver Aquí 1.700 1.700 732 dólares Que pudieses estar ganando Con un solo equipo Aquí puedes estar ganando 4.252 Esto Si Estás invirtiendo En 7 axis más Pero te está dando Muchísimo más SLP Muchísimo más dinero Al mes Si tienes una persona Que tiene becas Puedes considerar En llenarle A tus mejores becados A las personas Que mejor juegan Les puedes llenar Su cuenta Con por lo menos Unos 20 axis Ok O 10 axis Por lo menos Ah bueno Aquí estoy sacando Los cálculos Con 10 axis Tendría que ser El doble De la inversión 4.000 dólares Porque tendrían Que tener 20 axis Serían 17 Que tienes que Comprar De estos Con 17 axis Ya la persona Te puede estar Generando 4.252 4.252 Si se mantienen Un buen rango De copa Y si les das Un buen equipo Eso yo considero Que es una buena Medida Para ayudar A incrementar El valor Medio Ok Importante esto De ingreso Para las personas Que juegan Si eres una persona Que juega Puedes evaluar Estarías invirtiendo 4.000 Y recuperarías Esa inversión En el mes Si tienes Un buen equipo Ahora Las personas Que solamente Tienen 3 Y no se preocupan Por jugar En arena Y tener un buen equipo Que funcione en arena Estarían ganándose Solamente 75 SLP Al día Si multiplicamos Eso por 30 días ¿Por qué 75? Porque son los de la misión Ok Ya ahí no importa Si usa la energía En arena Y etc Pero estaría Generando solamente Los 75 de la misión Porque no juegan arena Estamos hablando De 30 En 30 días Serían 2.000 SLP Versus 20.000 Que pueden generar Con un buen equipo Que estamos hablando Por aquí 20.250 Que estaría generando 10 veces menos Ok 10 veces menos SLP Y Una décima parte Quiero decir Y si multiplicamos eso Por .20 21 Por .21 Estaría generando Solamente 472 SLP Dólares Al mes 472 Si puede subir Al SLP A .30 Verdad 200 Así Por .30 Si puede subir A .30 Estamos hablando Ya de 675 dólares Es una suma Aceptable Pero aquí Claramente se ve Como Sky Mavis Está beneficiando A las personas Que juegan más Ok Las personas Que están jugando De forma competitiva Entonces nosotros Tenemos que considerar Esto Para Si queremos Rentabilizar Por lo menos Las personas Que me han dicho Que quieren comenzar A bridear Y no tienen Suficiente dinero Pueden ir incrementando Su ganancia media Tomando estas decisiones Es una opción Que ustedes pueden Evaluar Si ustedes son Jugadores Ok Esa parte Y Que otra cosa Tenían preparada Bueno Eso era principalmente Les había mostrado Que les quería consultar Porque aquí hubo Un incremento Bastante radical En lo que es La XS Entonces si Llegaste hasta este punto Y vas a pasar Esta etapa de análisis Espero que le hayas Dado un buen like Al video Que le des a la campanita Le des al botón De suscribirte Para que estés Saltando de todos Estos videos Donde estaremos Analizando El mercado Aquí Personalmente Yo siento De que este subidón Tan grande Es raro Ok Si está bien Que haya subido La XS No sé Tengo aquí las fechas La liberación De tokens De la XS Al público Va a ser Una venta pública Del 3% En septiembre Ok Y estamos en agosto Todavía No creo que hayan Adelantado esto Si están En las fechas No creo que hayan Liberado una venta Pública Tampoco una venta Privada Ni una venta En el ecosistema Ni nada de esto Ok No creo que hayan Hecho ese movimiento No sé si esto Hace que baje O suba en el mercado Sé que alguien Que sepa de trading Va a saber si esas Aperturas al mercado Público Como afectan En el valor De la XS Si va a ser Una subida O una bajada Pero por lo menos Aquí vemos que subió En este punto Subió 23 23 dólares Yo saqué la cuenta De acá a acá Subió 23 dólares Y de aquí a aquí Perdón Aquí subió 20 Y aquí subió 23 Y sigue subiendo Pero el volumen Aquí Aquí movieron 159 billones de dólares Movieron aquí Fueron 47 47 millones de AXS Y aquí solamente Se movieron 800 880 Esto es Un poquito más De la mitad Ok Un poquitito más De la mitad De dinero Ok Que se movió Aquí Que aquí Y el incremento Ha sido muchísimo más Entonces a mí me parece Es un poco raro Ok Hay que tener cuidado Con eso Ojito con esto Ojito a las personas Que compren aquí arriba Alguien que sepa más De trading Si me puede dejar Aquí en los comentarios Si esto Yo creo que puede tener Un retroceso Porque ese subidón Tan fuerte No lo sé Porque no hay volumen Yo no veo aquí volumen No sé si estoy en lo correcto Si es algo especulativo Si hay grandes inversores Que han comprado aquí Pero Siento que con Tan poco movimiento O es que la AXS Está escaseando Y ellos ya lo habían Calculado aquí Y por esa razón Van a liberar más AXS En el mercado En septiembre O no sé por qué Está subiendo tanto Con tan poco movimiento Ok Pero ya se sabía Que iba a subir Ahora Lo que sí me había Parecido raro Y me hace sentido Que haya subido así Es porque este comportamiento Fue totalmente extraño Este comportamiento horizontal Porque él venía moviéndose Con el valor del Ethereum El Ethereum Como podemos ver Iba subiendo 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 Y aquí Se mantuvo estable Ok Se mantuvo estable No generó ese comportamiento De subida Entonces Esta subida Es como si hubiese seguido Con el comportamiento orgánico Que venía el Ethereum Y el Bitcoin Pronostiquen Que el Bitcoin Y el Ethereum Pueden dar Un pequeño retroceso Para seguir subiendo Ok Entonces No sé si Lo que están buscando Las personas Que tienen su dinero En Bitcoin Y en Ethereum Es respaldar Sus monedas acá Los traders ¿Verdad? No sé si es eso Lo que están haciendo Pero Lo que sí Es de que Buena medida Este crecimiento Que hubo aquí Buena medida De parte De Sky Mavis Para lo que es esto Y eso generó Nivelación En el mercado Porque yo había sacado Las cuentas En el vídeo Este que grabé Y Los Axis Iban a disparar De precio Iban a quedar Extremadamente altos Porque yo había sacado La cuenta Acá Tener 6 crías Estaba costando .15 Y aquí Ya estaban Costando .19 .20 Antes De que hicieran Esta modificación Al hacer Esta modificación Lo nivelaron Un poco Entonces Redujeron Los márgenes De ganancias Que potencialmente Los que estamos Criando Íbamos a poder Tener allí Pero también Evitaron Un golpe Inflacionario Dentro De lo que es Axie Infinity Y el Marketplace ¿Ok? Que eso iba a dejar Por fuera Muchísimas personas Porque los precios Iban a ir Por las nubes Iban a estar Costosísimos Las crías De Axies Entonces Esto me demuestra Y les demuestro A todos Que los de SkyMavis Tienen muy bien Controlado el mercado ¿Ok? Tienen muy bien Controlado el mercado Tienen muy bien Tomadas las decisiones Que están haciendo Con respecto A la economía Del juego Muchas personas Dicen de que Bueno es malo Que manipulen No están manipulando El mercado Simplemente están Adaptando Para que el ecosistema Se estable Y que las cosas Artificiales Como lo que son Los bots Y todas esas cosas Que estaban afectando En el mercado No dañan La economía De Axie Infinity Y recordemos De que para este juego Estar en un estado Alfa Tiene una muy buena Base sólida ¿Ok? Tiene una base Tan sólida Que pues Es lo que nos brinda A los que estamos Invirtiendo dinero En esto Confianza En la toma De decisiones Dentro de lo que Es el mercado ¿Ok? Entonces Esta es como Mi opinión De los movimientos Que está teniendo El SLP Considero que puede Seguir subiendo El valor de .21 Que tiene Disculpen aquí Que le coloque Nuevamente la transición Aquí El valor de .21 Que tiene Considero que puede Seguir subiendo Un poco más Eso va a ser beneficioso Para todas las personas Que están jugando Y que tienen beca Va a ayudar muchísimo A que puedan rentabilizar Y por lo menos Empezar a reunir Para un equipo Si ese cambio No lo hacían Este cambio No lo anunciaban Las personas Iban a tener que jugar Aproximadamente Unos 3 a 4 meses Para poder tener Sus Axies Dado ese cambio Se demuestra Que el Sky Mavis Está teniendo En consideración A las personas Que están jugando Para comprar Su mejor equipo Y eso En mi opinión Habla muy bien Del proyecto ¿Ok? Habla muy bien Del proyecto Porque está ayudando A las personas Que pues lo necesitan ¿Verdad? Que lo necesitan Para que están Considerando Empezar a tener Su equipo Empezar a tener Sus cositas ¿Ok? Entonces Bastante contento Con esta noticia Me agarró A mitad de vídeo Espero que a ti También te genere Un poco de calma Era algo que tenía Preocupado A todos los breeders Que tengo en la comunidad Estaban totalmente Estresados Estaban preocupados Por este subidón Que había dado La XS Pero Ya tomaron Las medidas Y vemos que están Fortaleciendo Una economía Bastante sólida Estable ¿Ok? Lo que evitaron allí Fue un golpe Inflacionario Entonces no siento Que haya sido Una Una Medida Tan radical O desagradable Porque va a facilitar El acceso a personas En lo que es Este mundo de X Infinity Y rentabiliza Mucho a las personas Que están empezando A brillar ¿Ok? Va a ayudar A que personas Puedan empezar a brillar Con menor presupuesto Y sobre todo No tanto el menor presupuesto Con menos riesgo Esto demuestra De que podemos invertir Con más confianza Sin tener el temor De que si hay un golpe Inflacionario Podemos quedar Descapitalizados Por una mala inversión O un Un mal timing Que le llaman Una inversión En mal momento Si entrábamos En mal momento Y nos iba a costar Muchísimo el poder invertir Y de repente Ese golpe Nos iba a descapitalizar Y todas las personas Que invirtieran Se iban a ver afectadas He visto que están Tomando decisiones Muy rápidas Entonces Lo que tenemos que hacer Nosotros con esto Es tomar decisiones En función de lo que Ellos ya han anunciado Que van a hacer Si ellos dicen Que van a hacer algo No es que van a demorar Seis meses en hacerlo Es algo que Las medidas Las están tomando así Lo anuncia Y lo hacen Y eso es algo Muy bueno Para los que estamos Invertiendo Y estamos tomando decisiones Y están pensando En destinar Su dinero Que con bastante esfuerzo Han decidido Invertir en este proyecto Ok Entonces vi por allá Que a algunas personas No les gustan los videos Cuando comparo con otros No se preocupen con eso Ok Eso es algo que ayuda A todos en la comunidad Que yo les mencioné a ellos No es que quiere decir Que yo esté jalando De aquí también Yo comparto para ellos Ustedes van a ver Los videos de ellos Después de que yo Les recomiendo De hecho Cuando yo hablé de Aromas Coloco su Discord Coloco sus videos Coloco todo No considero que sea algo Para que se peleen Acá en los comentarios Simplemente es entretenimiento También para todos ustedes Y espero que lo vean De esa manera Así como enseño También hay que pasar Un buen rato Y yo me divierto ¿Verdad? Yo considero Ni Camano Ni Aromas Se molestan ¿Verdad? Si ellos no se molestan ¿Por qué lo harían ustedes? Entonces Muchísimas gracias también A todos los que han defendido Cuando algunos critican por allí Otros pues defienden Aprecio mucho eso Pero recordemos Que todos somos una comunidad Somos la comunidad Hispanohablante De Axie Infinity ¿Ok? Y tenemos que sacar provecho De esto Conocernos todos Interactuar entre todos Y de eso Podemos sacar Muchísimas cosas buenas Entonces No se molesten Cuando sea un video De simplemente entretenimiento Aquí estamos hablando Hay competitividad Entre todos Si la hay Yo soy una persona Bastante competitiva Y espero que ustedes También lo sean Para que ustedes puedan Acumular bastante riqueza Con esta oportunidad de negocio Que nos brinda Axie Infinity Entonces Un abrazo fuerte a todos Espero que le des Al botón de like Le des a suscribirte A este video Y estaré compartiendo Más información de esto El otro video Creo que no lo voy a publicar Porque había dado consejos De qué teníamos que hacer Si no bajabas el AXS Pero Se me adelantó SkyMavis Así que Bueno Espero que le saques provecho De eso Que estés seguro Con tus inversiones Y que nos vemos En el siguiente video Un abrazo fuerte Y hasta la próxima Chau 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 chau